Oye, dime lo DJ Pedro Fuentes, es el Versa, en el Suburbio Inc. Oye, Rolex, dile a esos cabrones que llegaron los adevis. Me encanta cómo baila, cómo luce la falda, se combina la tanga, se le ve y no dice nada. Le gusta que la vea, sabe que no es fea, si fuera una nave, mami, yo soy de carrera. Acárrate en primera pa' que sientas todo el torque, cuidado con los bachos y puede que eso te rebote. Sin el pasaporte nos vamos a ir de viaje, olvida el peaje, disfruta del paisaje. Acárrate en primera pa' que sientas todo el torque, cuidado con los bachos y puede que eso te rebote. Sin el pasaporte nos vamos a ir de viaje, olvida el peaje, disfruta del paisaje. Así que azótate, mami, desahógate, más bien atragántate, mejor dicho brincalilla. Así que azótate, mami, desahógate, más bien atragántate, mejor dicho brincalilla. Le pido un tracala, azota y amárrala, se prende con el placa, bla, se mira de esa gata. Nunca desalineada y a mamá pide permiso, dice que aceptaría pero termina hasta el piso. De culo a culo, el tuyo tiene futuro, se ve que tiene el toque y que lo toque seguro. La dieta del barrio la sigo como ninguno, donde cenaste un novio y yo el mazo hasta desayuno. Acárrate en primera pa' que sientas todo el torque, cuidado con los bachos y puede que eso te rebote. Sin el pasaporte nos vamos a ir de viaje, olvida el peaje, disfruta del paisaje. Acárrate en primera pa' que sientas todo el torque, cuidado con los bachos y puede que eso te rebote. Sin el pasaporte nos vamos a ir de viaje, olvida el peaje, disfruta del paisaje. Así que azótate, mami desahógate, papi no entragántate, mejor dicho ven cali, ya. Así que azótate, mami desahógate, papi no entragántate, mejor dicho ven cali, ya. Hoy pido un tracala, azota y amárrala, se prende con el placa, habla, se mira de esa gata. Nunca desalineada y el mamá pide permiso, dice que aceptará pero terminas hasta el vidrio. Báilalo, báilalo, báilalo lento, báilalo, báilalo, báilalo suave. Báilalo, báilalo, báilalo lento, báilalo, báilalo. Y ya después se viene a mi acote porque tiene un gran culote, invita a mate un jungler que hoy te coma el doranote. Sé que soy obsceno, pero yo no lo creo, como rezo de los mismos mios, te miras bien tierno. Así que azótate, mami desahógate, papi no entragántate, mejor dicho ven cali, ya. Así que azótate, mami desahógate, papi no entragántate, mejor dicho ven cali.